Buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur. El día de hoy es lunes, lunes 12 de septiembre de 2022. Estamos a casi nada de celebrar las fiestas patrias y espero que usted se la haya pasado muy bien el día de hoy y justamente hoy amanecimos con chubascos en casi toda la ciudad de Coatzacoalcos. Muchas gracias por quedarse con nosotros, ya que le tenemos la información más importante de las últimas horas. Mi nombre es Oscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Y espero que durante este fin de semana usted haya disfrutado del evento que se llevó a cabo en el Parque Central Miguel Hidalgo de aquí de la ciudad de Coatzacoalcos, en el que se realizó una exhibición de globos de Cantoya. Ahí el alcalde de la ciudad de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, mencionó que este evento podría replicarse. Por primera vez en Coatzacoalcos, el fin de semana fueron exhibidos decenas de globos de papel o de Cantoya, en donde miles de familias enteras disfrutaron de esta colorida actividad. El escenario fue en el Parque Deportivo Miguel Hidalgo. Ahí el alcalde, Amado Cruz Malpica, acompañado de autoridades del municipio de San Andrés Tuxtla y de su comuna, dijo que este evento podría replicarse más adelante. Esta tradición es típica del municipio de San Andrés y en los próximos días serán lanzados cientos de globos para ser apreciados por los visitantes. Cruz Malpica señaló que se trata de eventos que le dan vida a Coatzacoalcos y, en ese sentido, añadió que estarían analizando replicarlo, lo que dependerá de la respuesta de la ciudadanía. Paraliberal del Sur, Irma Santander. Y es bien sabido que septiembre es el mes del testamento, y es por eso que la encargada del Registro Público de la Propiedad aquí en la ciudad de Coatzacoalcos mencionó que este trámite se puede hacer en cualquier notaría pública, además que podría tener un costo de $1,150 pesos. Arrancó en el estado el mes del testamento, por lo que la meta es llegar a 10.000 personas con este nuevo trámite. La encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Coatzacoalcos, Beatriz Bermejo Carmona, dijo que como cada año septiembre es el mes del testamento y en todas las notarías públicas se podrá hacer el trámite con un costo de $1,150 pesos. Incluye gastos notariales y pagos de derechos de registro en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad. Agregó que el testamento es la manifestación de la voluntad sobre los bienes y derechos después de la muerte y el principal objetivo de esta campaña es poder heredar a los familiares un patrimonio seguro y con certeza jurídica. Paraliberal del Sur, Irma Santander. Y el delegado de la Asociación de Transportistas de aquí del estado de Veracruz mencionó que en la ciudad de Coatzacoalcos, lamentablemente, más del 50% de los camiones de transporte público no circulan debido a que se encuentran en malas condiciones. Al menos el 50% de los camiones de transporte público de Coatzacoalcos no circulan debido a desperfectos que no han sido atendidos por falta de recursos. Así lo confirmó el delegado de la Asociación de Transportistas en Veracruz, Acundino Reinaga Romero, ante la queja de usuarios por falta de algunas rutas en las diversas colonias. El líder transportista explicó que no se trata de que estas se hayan suspendido, sino que no hay suficientes camiones para cubrirlas. Y es que la pandemia mermó los ingresos que tenían los concesionarios, de ahí que cuando los autobuses estuvieron desperfectos no se pudieron arreglar. Con el regreso al 100% a clases presenciales, se espera que en los próximos meses comience una recuperación para los choferes y permisionarios, pues hay un incremento considerable de pasaje. Y varias escuelas de aquí de la ciudad de Coatzacoalcos tuvieron que suspender sus clases este lunes debido a que sus instalaciones se vieron inundadas, esto por las fuertes lluvias de la madrugada. Una de ellas fue la telesecundaria Adolfo López Mateos, de la Colonia Constituyentes. Bueno, pues estas son las condiciones en las que se encuentra la telesecundaria de la Colonia Constituyentes. Después de un aguacero que duró prácticamente toda la noche, los canales se desbordaron y así dejaron el plantel escolar. Ya los salones del margen derecho ya comenzaron a salirse todo el agua, pero vean las condiciones en las que están. Este es el centro de cómputo del plantel de la telesecundaria de la Colonia Constituyentes. Vean cómo hasta dónde llegó el agua. Todavía, ya por fortuna, en estos momentos se está escurriendo, pero así están las instalaciones. Pero así están los salones del margen izquierdo del plantel y vean cómo todavía no se va el agua en estos puntos. Es donde más están inundados y se generan muchísimos problemas para todos los alumnos que vienen a esa institución educativa, que tienen que suspender las clases por esa situación. Ahora, una vez que puedan sacar toda esta agua del canal, esta agua de drenaje, bueno, pues se tienen que lavar perfectamente los salones. Ahí se puede ver cómo ya ha comenzado a salirse el agua, pero va de manera muy lenta. Los vecinos de la colonia oaxaqueña del municipio de Cozoleacaque se reunieron y se manifestaron de manera pacífica frente al complejo petroquímico de esta ciudad, debido a que hasta el momento no han tenido una respuesta positiva ante la reparación de un socavón. Marchan vecinos de la Oaxaqueña desde un socavón que se mantiene en la calle Salvador Díaz Mirón de la colonia oaxaqueña, plantándose en las afueras del complejo en demanda de atención a un socavón que tiene ya más de siete meses. Los vecinos dicen que aquí pasa un largo drenaje de desechos y alcantarillas del complejo Cozoleacaque, situación que pone en riesgo a cientos de vecinos que habitan en dicho lugar. Está cerrada la circulación y se va ampliando el socavón, además de que se va profundizando. Hay quienes han caído en este mal estado que se provoca en la calle, como se han contaminado pozos artesianos. El socavón es tan profundo que ya cayó un vehículo, pero problema, empeora pues días con el siguiente deslave. Ante esta alarma, vecinos solicitaron el apoyo del gobierno municipal de Cozoleacaque, quienes a través de protección civil han girado oficios al complejo petroquímico Cozoleacaque que atienda la grave problemática y este ha hecho caso omiso. El riesgo es crítico, por ello los vecinos cansados de la burocracia e indiferencia de la paraestatal marcharon este lunes 12 de septiembre a las 9.30 de la mañana, partiendo del tramo donde está el socavón con rumbo al complejo petroquímico de Cozoleacaque, donde fueron atendidos por la gerencia que les mostró documentos que vienen haciendo los oficios y trámites ante sus superiores para atender el problema. Ayer enviaron una cuadrilla de trabajadores, pero los vecinos exigen atención, ya en caso contrario emprenderán otras drásticas acciones. Y los creyentes de la fe católica en el municipio de Minatitlán le brindan sus mejores deseos al padre Donaldo Antonio Blanco, quien estuvo al frente de la parroquia Divina Providencia de este municipio, ya que será trasladado en los próximos días. Este domingo, en la homilia de la parroquia Divina Providencia, el párroco Donaldo Antonio Blanco dio a conocer que termina su ciclo de labores al frente de la misma, no dándose conocer hacia dónde se ha enviado en su nueva encomienda. Será el martes a las 18 horas cuando se lleva a cabo la despedida del padre Donaldo y la bienvenida a quien llegue a hacerse cargo de esta parroquia Divina Providencia. De igual manera, tampoco se ha dado a conocer quién será quien llega al frente de la iglesia Divina Providencia, ubicada en la zona de la Ruiz Cortines y Nueva Mina, donde se cuenta la antigua parroquia, hoy Capilla de la Virgen del Carmen, como a su costado se encuentra el comedor comunitario. De igual manera, en las capillas pertenecientes a esta parroquia se dio al aviso de que termina su ciclo de servicio, el padre Donaldo, lo que causó que muchos a través de las redes sociales estuvieran deseándole los mejores parabienes hacia el lugar en donde se ha enviado, reconociendo la gran labor de evangelización que ha venido llevando a cabo. El padre Donaldo trabajó para dejar hoy en buen estado lo que fue una antigua parroquia y la actual, siempre realizando diversos eventos culturales, inclusive para lograr adjudicarse fondos y obtener mejoras. Y ahora nos vamos hasta el municipio de Nanchital, donde seguimos hablando acerca del polémico mural que llevaba más de 30 años de historia, pues ahora el que mandó a pintar la alcaldesa de este municipio tendrá un costo de entre 70 y 80 mil pesos. Un valor arriba de los 70 u 80 mil pesos será el costo del nuevo mural que el artista Lisandro Aguilar Martínez ha comenzado a plasmar en la primera planta del ayuntamiento de Nanchital luego de que la presidenta municipal ordenara borrar el anterior con más de 30 años de historia para remodelarlo. El muralista oriundo de Coatzacoalcos reconoció ante los medios de comunicación que el pintar la antigua pintura fue un error y que como artista no debió hacer, incluso dijo que él analizó los conceptos para las orillas, donde se encontraba el retrato del general Lázaro Cárdenas, pero las indicaciones que le dieron fueron otras. Se me llamó para realizar mi trabajo, con lo que se aconteció desafortunadamente con el mural. Yo no tengo conocimiento de la decisión, yo prácticamente solo presto mis servicios. Mi propuesta es renovar la imagen para el expresidente Lázaro Cárdenas, porque así se le conoce a Nanchital, comentó la artista Lisandro Aguilar Martínez. El nuevo mural constará con una imagen general en tonos sepias y tonos cálidos, además de la línea del tiempo que ya se había dado a conocer, pintura que se realiza con la técnica témpera, que consiste en la pintura acrílica con un aglutinante animal natural con la finalidad de que el arte perdure. Las dimensiones del nuevo mural abarcan aproximadamente 36 metros cuadrados y a decir del cronista de la ciudad, Carlos I, esta nueva obra no podrá ser borrada, situación que ha provocado diversos puntos de vista entre los nanchitecos, quienes aseguran que el mural de la visita de Lázaro Cárdenas a Nanchital era valioso para la historia. Por su parte, Lisandro Aguilar Martínez aseguró que está abierto a recibir críticas de sus opiniones de la ciudadanía, ya que busca desempeñar un buen trabajo. Y aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, una madre sigue exigiendo justicia por el asesinato de su hijo desde el año 2017. A cinco años del asesinato de su hijo, Alberto González Apor, la señora María de Jesús Apor Valenzuela no ha cesado en su demanda de justicia por la muerte de su vástago y exige que se judicialice el homicidio, pues las autoridades solo han actuado por el robo. Explicó la dolida madre que su hijo fue asesinado en la noche del 16 de septiembre del año 2017, cuando viajaba a bordo de su camioneta sobre a malecón costero, iba rumbo al centro a comer alitas. Señaló que año con año ha acudido a los medios de comunicación para exigir ante la opinión pública que la fiscalía haga justicia y se dé con el paradero de los responsables de la muerte de su hijo. De acuerdo con los peritajes, la fiscalía separó el delito de robo y el de homicidio, aunque actualmente hay una persona detenida. Yo le pido al fiscal general del estado y al fiscal regional que ya judicialicien el homicidio, ya son 5 años y la carpeta ya debe estar integrada, así señaló Sapor Valenzuela. Asimismo, pidió a la juez las medidas cautelares correspondientes, pues afirmó que la muerte de su hijo fue a causa del robo que sufrió y se señala que existen pruebas correspondientes. Señores, yo temo por la integridad de mi familia, al desconocer quiénes son los responsables de la muerte de mi hijo, señaló al tiempo de reiterar el llamado a las autoridades para que ya hagan su trabajo, porque solo atienden el tema del robo, lo que ha generado muchas controversias en las investigaciones que perjudican a ella y a su familia, cuando lo único que están pidiendo es justicia, señaló. Y usted ya sabe qué es lo que no puede faltar aquí en la ciudad de Coatzacoalco, sino los accidentes vehiculares, y es que en la mañana de este lunes se registró un choque, en las calles del centro de esta ciudad entró un taxi y un automóvil particular, afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Solo daños materiales dejó como saldo el choque de un auto particular que impactó contra un taxi en las calles del centro de Coatzacoalcos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11.30 horas de este lunes en la esquina de Venustiano Carranza y Salvador Díaz Mirón. El presunto responsable de la colisión fue el conductor de un automóvil marca Chevrolet tipo Chevy, color gris con placas, del estado de Morelos, que chocó contra un automóvil marca Chevrolet tipo Spark, habilitado como taxi marcado con el número económico 1.584, con placas del Servicio de Transporte Público Local. El accidente sucedió cuando el vehículo particular transitaba de Oriente a Poniente sobre Díaz Mirón y al llegar al cruce su conductor no respetó la avenida con preferencia de paso y chocó contra el taxi que se desplazaba de norte a sur sobre Carranza. No hubo registro de lesionados, por lo que solo intervino un perito de la Delegación de Tránsito Estatal, quien aseguró las unidades para el deslinde de las responsabilidades. Elementos de la Fuerza Civil mantienen vigilancia permanente en las calles y las carreteras. Vamos a escuchar la información completa. Con la finalidad de mantener la paz en el municipio, elementos de la Fuerza Civil continúan implementando acciones dirigidas a la prevención del delito mediante la aplicación de puestos de revisión aleatorios. Este fin de semana, los oficiales aplicaron varios retenes en distintos puntos de la ciudad, tanto de la zona urbana como de las comunidades rurales. Accesos, carreteras y caminos fueron vigilados en distintos horarios, con la intención de evitar que los delincuentes escriben estos puestos de revisión, se colocan de forma intermitente en distintos horarios, sin previo aviso para sorprender a cualquiera que porte armas o sustancias prohibidas. Los oficiales intervienen para su revisión principalmente, a unidades que llevan vidrios polarizados o que son tripuladas, por grupos atípicos de personas. También se hace el respectivo, con los taxis para brindar seguridad y poder frustrar posibles intentos de asalto. Estas acciones han sido vistas por la ciudadanía en general como una forma de darle certeza de seguridad a la población, aunque hasta el momento no se ha informado de los resultados derivados de estos operativos en las últimas semanas. Desde Aguadulce, para Liberal del Sur, Alfredo Santiago Hernández. Y no guarde sus paraguas ante estas crecientes lluvias, debido a que en el municipio de Aguadulce, por la creciente humedad, se han multiplicado los casos de bronquitis entre la población. Desde que comenzaron las lluvias más frecuentes a principios de este mes de septiembre, se incrementaron los casos de enfermedades respiratorias, principalmente la bronquitis, causada por el exceso de humedad. En lo anterior coincidieron médicos particulares, quienes brindan servicio en consultorios adjuntos a farmacias, donde diariamente reciben a decenas de pacientes que no cuentan con acceso a los servicios de salud públicos o afiliados. En épocas de calor, las enfermedades respiratorias más comunes son las faringitis y amigdalitis, pues tienen en síntomas comunes la resequedad y la consecuente inflamación, provocando por bacterias o virus. Actualmente, que hay mucha mayor humedad en el ambiente, las afecciones pasan hacia los pulmones, afectando principalmente los bronquios, donde se genera una mocosidad, que es expulsada por la perecencia permanente de tos. Se le recomienda a la población que en cuanto tenga los primeros síntomas, acude inmediatamente con su médico de confianza para recibir el tratamiento más adecuado, evitando automedicarse, pues esto podría agravar la enfermedad o extender el tiempo de recuperación. Desde Aguadulce, para Liberal del Sur, Alfredo Santiago Hernández. Y estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba liberal del sur para estar siempre al tanto de toda la información. Nos vemos mañana con muchas más noticias. Mi nombre es Oscar Salomón y que pase muy buenas noches. Gracias por ver el video.